Bien, pues de regreso a casa, estamos embarcando en esta línea FRS, con lo cual ya mismo estamos en casa y bueno, un día lluvioso el que bueno, nos ha tocado la llegada, pero bueno, de esta forma hemos disfrutado muchísimo y seguimos disfrutando con todos estos amigos y estos coches increíbles. Bueno, pues ha hecho la entrada este maravilloso Yagua, que conduce una señora y que lo hace fenomenal. Todo el recorrido y todos los que hemos visto ha sido la única señora que conducía el coche histórico. Vamos a hablar con ella, que nos cuente un poquito cómo ha llegado a sus manos este gran coche. Bueno, buenos días, ya de regreso a casa. Así es. Bueno, que es la única mujer que conduce un coche y yo la primera vez que lo veo también. Pues sí, no somos muchas las que conducimos. ¿Y cómo es esto de que le dejen conducir el coche? Porque normalmente el marido suele ser más acaparador o la pareja y quiere ser ellos los que conduzcan. Pero en este caso no es así. Yo me impongo y digo que también el coche es mío y que tengo que conducir. ¿Podrías decirme un poco las características de este coche? Bueno, pues es un Jaguar, un MK4, que mi marido se antojó, lo vio en alguna feria y bueno, hasta que lo consiguió. Bueno, ¿de dónde venís vosotros? Del puerto de Santa María. Bueno, contento con el recorrido que me ha hecho, el rally de Ceuta. ¿Cuál ha sido la experiencia en Ceuta? ¿Es la primera vez? No, ya hemos venido más veces, sí, de rally y muy bien, muy bien. No nos acompañó mucho el tiempo ayer, pero bien. Bueno, pues muchas gracias y bueno, que siga conduciendo este coche hace muchos, 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 muchos años y que nos veamos en muchos rallies. Gracias. A vosotros. Hablamos con un amigo que también recibió anoche un premio por llevar, no sé, en la más ocupación, ¿no? Bueno, la pareja más elegante. Más elegante, mejor vestida, no sé, pero bueno, así fue. Muy bonita, ¿cómo ha sido la experiencia en este rally de Ceuta? El primero que se hace, además, con los coches de la Costa del Sol. Pues muy buena, muy buena experiencia. Lo hemos pasado muy bien, la gente se ha comportado fantásticamente bien y tenemos un grato recuerdo. ¿Volvería? Por supuesto que sí. Gracias. Siempre. Nos vemos pronto. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, Rafael Roja, que ayer, bueno, se retiró antes y no pudo recoger su premio, pero no sé si le ha gustado tener este premio con este coche que él lleva, que es uno de los más bonitos coches que hemos visto nunca, que, bueno, un premio reconocido a su coche. Me imagino que contento, ¿no? Bueno, pues la verdad es que sí, hombre. Ayer estuvo muy bonita la jornada y antes de ayer y lo hemos pasado bastante bien aquí en Ceuta, cosa que esperemos que repetimos aún más veces. Y, bueno, la verdad es que yo creo que nadie tiene que dejar de nada. Sí, fenomenal. Además, todo ha transcurrido muy bien, ¿no? Sin ningún percance. Sí, efectivamente. No ha habido, afortunadamente, ninguna avería de nadie ni nada y ha salido todo a la profecía. Muchas gracias, Rafael. Vale, a vosotros. Hablamos ahora con Paco Toledo, que ha estado también anoche en esta gran cena presidida por los organizadores. Paco, ¿cómo ha sido su experiencia en esta paliación? La experiencia ha sido bonita, solamente que las inclemencias del tiempo nos han estropeado un poquitín el rally, porque esperábamos que fuera con sol y demás. Pero luego después, particularmente, el desfile de personas vestidas de época y la cena en ese aso tan bonito ha resultado perfectamente bien. ¿Y habéis sido premiado también? ¿Lleváis un premio? Sí, sí. Llevo un premio a la colaboración. O sea, que también va uno contento porque se ha compensado un poquito los esfuerzos que se han hecho. Pero nada, nos vemos pronto, ¿no? Venga, claro que sí, por supuesto que sí, que tú eres adicta a nosotros ya. Yo soy el seguidor, ¿no? A todas. Venga, muy bien, gracias a vosotros. Muchas gracias. Bernardino Ramírez, que también siempre me gusta, le digo unas palabras, porque como sé, paisano, y además muy agradable hablar con él, una persona culta, viajada, y que bueno, pues siempre nos va a definir muy bien cómo ha sido su experiencia en Ceuta, y además también ha sido ganador, uno de los mejores coches que se exhiben también en estos rallies, es el suyo, y es raro que no sea premiado, así que también se lleva su premio de la noche de gala. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué fenomenal está con vosotros? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Muy bien, muy bien, ya habíamos estado en otras ocasiones con el club del Puerto de Santa María, y esta ha sido la primera vez con el club nuevo nuestro de la Costa del Zoo, y muy bien, una experiencia muy grata, el tiempo nos ha ayudado mucho, pero bueno, lo importante es la reunión con los amigos. Es difícil competir con su coche, porque es uno de los mejores, definando el modelo para la persona que nos ubique. Ya, bueno, tú ya lo conoces, pero vamos, para los espectadores y demás conocidos, pues este es un coche del año 1920, fabricado en Austria, en una antigua fábrica de armamento y munición, y es pieza única en el mundo, ¿sí? Bueno, pues, ¿se repetiría la experiencia en Ceuta otra vez? Sí, sí, yo sí, yo me apunto, yo sí, me apunto con esto, me apunto yo en bombardeo. Y pronto en Ronda también tenéis... Sí, 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 sí. ¿Cuándo tenéis vuestra fecha? Bueno, antes de Ronda tenemos el del Club de Málaga, que ahora para febrero, que no sé para qué fecha es, yo creo que coincidirá con el tema este de la Andalucía o algo de eso, no sé concretamente, ni puedo adelantarte más datos de esto, pero es para ir a la cena. Bueno, pues ya hemos terminado el recorrido, yo estoy muy contento, porque además las autoridades están muy contentas, lo que se dice, no sé, estuvo impresionante, porque estuvo muy bonito, el desfile de los coches, abajándose el conductor con la señora, llevándola, presentarla a la mesa, que en la mesa estaba la viceconsejera, estaban cuatro consejeros más, una mesa muy buena, estaba el director general de la compañía esta naviera también, en el jurado, y la verdad es que la naviera se está aportando con nosotros, impresionante de eso, él está aquí aparcándonos los coches, o sea que fíjate tú ya, la policía de Ceuta se ha aportado impresionante con nosotros, un despliegue policial impresionante, tenemos que agradecerle, pues la verdad, a Ceuta, todo, porque se han borcado con nosotros, y ahora tenemos jamón. A vos lo que iba a preguntar, porque anoche se dijo, que había un jamón para hoy de vuelta, entonces es cierto, y sigue todavía... Sí, sí, tenemos un jamón que Miguel se lo ha traído ahora para acá, mira, ahí viene con el jamón, uno con el a la espalda, mira, ahí va con el jamón, mira, ahí va con el jamón. A ver, espérate, enseña el jamón. ¡Señalo, enséñalo! Para que veáis que es verdad que es cierto que el jamón está aquí también acompañando ya la vuelta, para que no estemos tristes ya de himno de Ceuta, ahí está, porque la verdad que no nos vamos tristes, nos vamos contentos, y volveremos. Te lleva el cochillo para arriba. Entonces... Y un jamón. Hemos cogido el director general de la naviera, también se viene para acá, y vamos a cortar más arriba, nos ha autorizado todo, vaya, vamos en bis, nos llevan en bis para que... Bueno, pero disfrutemos como hemos disfrutado para acá. Venga, pues ahora vamos por el jamón, ¿no? Ahora vamos por el jamón, niña. Bueno, tenemos aquí los expertos de este sector, que estamos aquí con la gastronomía desde el barco RS, el camino ya de Agesira. Bueno, ¿quién está ahí, los profesionales del sector, juntos, no? Compañero, 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 por supuesto. Ahí está, ahí está. Bueno, va, que el jamón pone, cuentan sus características. Bueno, es un jamón de bellota, tiene tres años de curación, porque los jamones siempre de bellota, tienen que tener mínimo tres años, ha hecho en enero, estamos en febrero, ahora es cuando está el jamón bueno y los tipos para comer, o sea que es un jamón de una curación excelente. Después hay que probarlo para ver, después la grasa, la infiltración, el veteado, todas estas cosas lo que hace que... Buena idea, eso, traes aquí un jamoncito aquí para el viaje, ¿no? Para nuestro... Lo que pasa es que al final ayer se nos perdió el jamón, no lo íbamos a comer ayer en el mirador y se perdió el jamón. Se lo llevaron los de la organización en el coche y se perdió, pero cuando aparecieron lo vamos a comer. ¿Algún por lo tiene? Como estamos viendo, precisamente el jamón es un espectáculo siempre, como es lógico, por su producto, su calidad y su buen hacer, ¿no? Y en este caso el señor Vázquez lo está haciendo perfectamente, aunque no tiene la base fundamental, que es la base fundamental para un jamón cortarlo, es así o no. Y bueno, ya estamos viendo que está haciendo perfectamente bien, aún sin base de tabla, pero bueno. Luego el jamón está dando una talla bastante buena, se está viendo la filtración de la grasa de la bellota, que es un buen jamón. Y luego el sabor en punto en sala es maravilloso el que tiene, es un punto de sabor perfecto. Parece que este señor sabe bien lo que hace porque el jamón está perfectamente bien hecho. Bueno, pues ya sabéis, con los coches históricos costa de Soya, aquí haciendo historia con este jamón de Vázquez. Gracias. Gracias a usted de siempre. Gracias. Gracias. Mira, mira. Adiós, esta. Adiós. Adiós. ¡Vamos! ¡Hacemos! ¡Hacemos el calor rechazado!